Hoy debemos retomar esos sueños que truncamos al dudar Hasta el cielo llegará, el camino con estrellas nos guiará Una nueva etapa seguirá, desafiando a los dioses Con intensidad luchemos, no te rivas aún si perdemos, más fuerte serás Reconoce todo tu poder, no te frenes ni te culpes nunca Está cerca nuestra meta, no es, ahí estrascenderemos toda felicidad Un mejor futuro pronto llegará Hoy debemos retomar esos sueños que truncamos al dudar Hasta el cielo llegará, el camino con estrellas nos guiará Una nueva etapa seguirá, desafiando a los dioses Con intensidad luchemos, no te rivas aún si perdemos, más fuerte serás Reconoce todo tu poder, no te frenes ni te culpes nunca Está cerca nuestra meta, no es, ahí estrascenderemos toda felicidad Un mejor futuro pronto llegará Un mejor futuro pronto llegará Un mejor futuro beholde el camino con estrellas, mirando a los dioses Escuchan de todo, denle un poco de su energía ¡Ipuede una actitud moral! ¡Toman! Quedan así increíble Quieres un ser increíble Viste lo mejor de aquí Por eso que admiro ¡Adiós! ¡Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ahhh!